Ello, ello, ah 2011 Ello, ello Oye, cuidas a formas, en el clímax o en ruinas Eres su principio, su rana de pío de rodillas Tú búscame las cosquillas y tal Acabarás como mosca revoloteando sobre agua fecal La mitad dicen que no, pero en realidad se creen el cuento Aprendí que la salida es el tiempo, la mente el peor laberinto Memoriza tu papel, que ahí fuera hacen lo propio La mayor parte achanta, no te venden por chito Tú quieres ir al paraíso, nena, yo sé dónde puedes ir Te ofrezco un viaje por mi cama y condones como souvenir Escribo en el bule sin batería, puesto de pakistani Viniste con un tsunami, te largaste con un selabi Dame hielo, primo, que esta noche va a ser hardcore Atrapan mis psicosis como Alfred Hitchcock Tu ponte casco, apuntan al cocosico No soy tu bro ni tu socio, se matan por quitarme el sitio Extraño el patio, su culo prieto, el ron barato Las rías y los llantos, hacerlo lento, el momento exacto Si miro quieto, se apunto mato, lo hice yo solito Más allá de tus actos, de teatros, de tiritos Tengo quien me quiere y me apoya, eso es todo Se las dan de Dios cuando no hay ni Dios a su lado Demasiado olido, sin haber sido nunca pegado Con envidia más de uno, por no haber sido jamás envidiado Encanto, todavía nadie es perfecto Quédate mientras tanto Las palabras no dicen lo que siento Si el tacto, movimientos, no te vayas lejos Eh, mejor vente conmigo Si quieres volar, volamos, ya te digo Los halagos, los celos, los amantes de verdad ciegos Los días buenos, los saciagos, no lo niego Unas fui mal, otras demasiado bueno Pero aún no lo suficiente contigo Por eso sigo a tu lado, todo es bonito Lejos es otro cuadro distinto Otro marco, otro lienzo, otro pintor Real es sin trampa ni cartón Fiel a mis principios, mantengo los ojos abiertos Porque sé que los palos vienen a traición Y yo, y yo, ya sé que me los sebo Los partidos perros con distintos collares Y mismo amo don dinero De la banca cuando pierdes dividendo Lo ilegal es que los ilegales estén decidiendo Que sabe Dios, ni ellas ni ellos Ni yo ni vos Cuando vinimos no había enemigos Ni disparos pasando apuros La nota el piro cuando eran diez para dos Ahora que somos mazo, vienes de amigo No te hagas el lío, entramos al cabreo Los grados de julio, los polvos de mañaneo Solo creo en lo que veo Hay demasiado pío, pío Voy a lo mío Que los demás vayan por su lado Por su lado, eh Cojo el búho El metro de las seis o la Renfe Te lo digo en confi Me la suda ser su rapper prefe Me la pela el nazi, el antifa, el curro, el jefe Estoy aquí por placer El resto podéis su para azufre Todos cafres me los tomo con un café Si me hace Mamá dijo a los trece Antes de juzgar conoce Demasiadas veces he oído sus voces Y nada me dicen Aprende a rapear bien antes de hacer El gánster en un concert Compadre Sabes lo que hay, deberías oírte Hay heridas en tu orgullo Que no veas y has de curarte Tú eres de los que pían con la lengua En el culo del de enfrente Y no es así Los radios no requieren empujar pa' tumbarte Vuelva lo mío nena Demasiado pintamonas Patan poquitas esquinas Demasiado julandronas Hay demasiada mierda acumulada Si se casan el marketing y la falsedad No me invitéis a la boda Al abordaje La elegancia no requiere traje Ni relojes Ni gafas grandes Ni mafia que protege Rapeo desde hace Esas pintas no me sirven de profe Tu estilo XL entra algodón Escupo y encoge Entre y boca y tus cascos Que dan eso chico La llenas bien en reclamos Si hay carro ya me explico Ten amor propio cabrón Cocínate lo rico La sin hueso estudios Dos mil y pico Si o no, si o no